Y vuelve Apolo Rodríguez Un recuerdo ha de quedar para bien o para mal De un amor que nunca fue y que pronto he de olvidar Yo creía que me amabas pero estuve equivocado Todo fue una vil mentira, fue una farsa, un desengaño Me mentiste traicionera al decirme que me amabas Todo fue un falso interés, solo el dinero buscabas De ti yo nunca encontré un amor que prometiste Solo tu falso querer me ha dejado solo y triste Solo y triste sin ti amor Muerte cariño, te extraño mi amor Paso el tiempo y sin saber mi corazón ya ha sanado Y a tu perverso querer al carajo lo he mandado Solo mi Dios y mis hijos son lo bueno que me queda Y no como tu mujer, falsa, mala y traicionera Me mentiste traicionera al decirme que me amabas Todo fue un falso interés, solo el dinero buscabas De ti yo nunca encontré un amor que prometiste Solo tu falso querer me ha dejado solo y triste Me mentiste traicionera al decirme que me amabas Todo fue un falso interés, solo el dinero buscabas De ti yo nunca encontré un amor que prometiste Solo tu falso querer me ha dejado solo y triste